lo que es la culpa. Teorías relativas a la culpa, fíjense nada más, teoría del defecto de inteligencia. Ahí está. Teoría del defecto, es muy elegante para decirle a alguien que... que ya no voy a decir. Muy elegante para decir que alguien está regando Escherich Yacoli. Obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría en virtud de una violación a un deber de cuidado. ¿Cuántas veces nosotros vemos y decimos a ver, ¿qué te toca? Pues me toca un rebas. Oye, pero ¿y la sangre? No, es nada más un paquete. Échatelo. Y resulta con que sangró de más. Y resulta con que no hay sangre, o no hay elementos, o no hay plaquetas, en fin. Ahí estamos viendo nosotros que no hubo precisamente este deber de cuidado y está cayendo en un delito. Falta de inteligencia. Cada día hay más quejas por negligencia médica. Ahí está un recorte que hace un tiempo lo saqué. La imputabilidad, el colegio penal de 1930 establece a quienes son imputables y se refiere al sujeto con la posibilidad de conducirse de acuerdo o no la ley y declara que es imputable el que tiene la capacidad de entender y querer. Aquí vemos nosotros como también hay causas de inimputabilidad, como es la más conocida, el menor de edad o aquel que tiene daño neurológico, evidentemente puede cometer un delito, cualquiera de las dos situaciones, pero no es imputable. Se mencionaban a los sordomudos. Yo creo que esa situación debe de dejarse un poco porque hay sordomudos que son bastante listos y bueno, pues saben perfectamente exactamente. El código de Coahuila del 83 establece, es inimputable penalmente a la persona mayor de 16 años que en el momento de cometer la conducta típica tenga la capacidad para comprender su carácter ilícito y de determinar aquella razón que está compuesta. Es decir, aquí me equivoqué, es imputable. Aquí en Coahuila, como lo ven aquí, es con 16 años de edad. En general casi todos son con los 18 años. Ahí vemos los dos elementos, edad y capacidad de comprender para ser imputable la persona. En el Código Penal del Distrito Federal se refiere a los 18 años para ser imputable. En imputabilidad y acción libre de causa que al momento de realizar el hecho típico el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esta comprensión en virtud de padecer trastorno mental, ya lo hemos dicho, desarrollo intelectual retardado, a no ser, fíjense nada más, que el sujeto se haya provocado su trastorno mental. Y aquí nos estamos refiriendo a lo que establece actualmente el nuevo Código Penal, en donde, bueno, antes se podía uno salir el hecho de que iba ebrio, pero como ese estado de trastorno mental él se lo provocó voluntariamente, se le hace imputable. Así que ya aquella persona que se puso ebria y resulta con que dice, no, pues yo estaba muy borracho y no supe lo que hacía, es imputable porque él previamente realizó un acto que está acondicionando un resultado típico, es decir, puede haber cometido un homicidio de ese tipo al otro peyarán. Así que cuidado. El concepto de culpabilidad es la desordenza de la ley, consciente, voluntaria, a la que uno está obligado a responder. Es el conjunto de los presupuestos que fundamentan el reproche personal de la conducta anticurídica, y eso lo dice este tratadista Jiménez Dazua. La culpabilidad tiene dos funciones en esencia, la primera de ellas es del orden práctico y es de fundamentar la pena, es decir, si no hay culpa, no debe haber pena. Y la segunda orden, es de tipo teórico, permite limitar el poder punitivo del Estado. En términos prácticos, el juez no puede a su libre albedrío implementar una pena si no está previamente establecida en los conceptos legales. Este es el concepto de anticurricidad o injusto penal, es la descripción de la conducta contraria a la norma jurídica. Sencilla como eso. O injusto penal, es lo contrario a derecho. No basta que el hecho encaje en la descripción que enuncia el tipo de en la ley de lo que previene, sino que debe ser contraria a derecho. Y esto lo menciona este tratadista y aquí están las citas. El tipo penal es la descripción típica que hace el legislador de lo que nos podemos encontrar y la tipicidad es el exacto encuadramiento. En derecho penal debe haber un exacto encuadramiento de la conducta que se está juzgando. La misma ley lo establece. En derecho penal no puede haber analogía. Debe de ser exacto esto. Punible. La amenaza de pena que el Estado asocia a la violación de los deberes consignados en las normas jurídicas dictadas para garantizar la permanencia del orden social. Es decir, aquí hay una pena. Tú violaste lo que establece la ley, hay una pena. ¿Para qué? Para que la demás gente no lo haga. Tenemos esa situación. Hay un ejemplo de que no tienes que hacer esto. Hay una pena. Es una situación que está advirtiendo aquel que no actúa de acuerdo a lo que establece la ley que hay quien lo castigue para preservar precisamente lo que garantiza la seguridad del Estado y que haya una convivencia social. El médico también, si no actúa adecuadamente de acuerdo a los cánones establecidos, puede caer en esa situación. Ahora, este hecho, los servidores públicos. Toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal. Bien. Aquí nuevamente vemos con base en el artículo 108 constitucional quiénes son los servidores públicos, casi todos los que trabajamos en la Administración Pública Federal y eso es muy importante porque tenemos un trato y unas obligaciones características. Fíjense ustedes, comete delito de ejercicio indebido del servicio público del servicio público que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión sin haber tomado posición legítima o quien lo designe sin satisfacer todos los requisitos legales. Esto lo vemos frecuentemente. ¿Cuántas veces nos encontramos con que hay gente que no tiene el carácter, que se le señala o que dice ahí o no, reúne el perfil y ahí está, rejerciendo esas actividades? Fracción segunda, continúa ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido. Él sigue realizando actividades, está cometiendo un delito dolosamente. Él lo conoce, él sabe que esa situación se está dando. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, altere o utilice o no utilice información. Cuidado ahí también, porque muchas veces el que es despedido, pues ya se lleva todo lo que hay en su cajón o se lleva los archivos y resulta con que deja sin información adecuada a todos los que le siguen. Teniendo obligación la facción cuarta, teniendo obligación de empleo, cargo o comisión de custodiar, vigilar y proteger y dar seguridad a las personas, lugares e instalaciones u objetos, incumpliendo un deber en cualquier forma propice daño a las personas o a los lugares, instalaciones, objetos, en fin, ahí es otra de las situaciones que podemos caer en delito. Aquí están las penas. Vamos a irnos un poco más. Comete el delito de uso indebido de atribuciones el servidor público que indebidamente otorgue permisos, licencias, autorizaciones de contenido económico. ¿Cuántas veces no llega el amigo, el compañero y le dice oye, pues échate una incapacidad para mí, no voy a venir los próximos fin de semana viene el puente, va a haber el partido, en fin, una serie de cosas. Y de buena gente aquel le da una incapacidad o le otorga una serie de permisos con salario, con goce de sueldo, pues está cometiendo un delito y aquí lo estamos viendo. Probablemente no lo conozca porque el médico en general no quiere conocer o no le gusta más que lo que se dedica y no tiene...